El Colegio de Abogados de la República Dominicana viene aquí al Congreso Nacional para rechazar en todos los términos el proyecto de presupuesto y ley de gastos públicos presentado por el Poder Ejecutivo por inconstitucional porque constituye la confirmación del desvío fraudulento de los recursos del sector justicia en favor de actividades políticas y actividades ajenas a lo que ha decidido el constituyente y al principio de independencia financiera del sector justicia. Gracias a esa actitud de los políticos y de ese proyecto de ley que sustrae el 4.1% del sector justicia más de 400 tribunales en este momento no han podido ser puestos en funcionamiento a pesar de haber estado contemplado y estar contemplado por ley y más de 400 fiscalías en este momento no han podido ser puestas en funcionamiento. Nosotros le advertimos al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional sobre las graves consecuencias en cuanto a su responsabilidad y en cuanto a la institucionalidad e independencia financiera de la justicia y del Estado de Derecho en la República Dominicana esa decisión que está plasmada en ese proyecto tiene para el presente y el futuro de la República Dominicana. Mientras los políticos, el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional no respeten los recursos contemplados en la ley en favor del sector justicia nadie puede hablar de independencia. Lamentamos que las actuales autoridades hayan replicado la conducta dañina de sus antecesores manteniendo al Ministerio Público y al Poder Judicial en un estado de dependencia financiera dolosa para controlar todas y cada una de esas decisiones. Establemente la ley 194-04 de manera clara y precisa establece que el 4.1% del presupuesto son de la justicia que es uno de los tres gobiernos del Estado Dominicano. Esos recursos a la luz de ese anteproyecto de ley están siendo utilizados, son sustraídos, estamos hablando de aproximadamente de algunos 30 mil millones de pesos que son utilizados en instituciones paralelas para clientelismo político, para nombrar compañeritos en lugar de que se inviertan en la justicia en el funcionamiento de tribunales, de jueces, de seguros de que haya una justicia verdaderamente eficiente y rápida.